Dentro de foco, el sol a luna y la tierra quedarán en una sola línea. Y después de ocurrir eso, la luna se interpondrá entre el sol y la tierra. Ella tiene toda la razón, cuando el sol se utiliza por completo, se llama Eclipse Solar. ¡Sí! El resplandor del sol va desapareciendo hasta que todo se oscurece. Y comienzan a aparecer fantasmas espantosos y brujas malas. Serena, ¿por qué le estás contando mentiras a Rey? No te preocupes, déjala Rey. Desde un principio pensé que Serena iba a decir mentiras. Oye, ¿qué quieres decir con que yo...? ¿A poco no sucede eso en un eclipse? Serena, no estabas bromeando, no puedo creerlo. ¿Qué? Yo solo... ¿Qué tienes, Junita? Te noto algo angustiada. Ajá, estás pensando en un niño. ¿Tuviste algún encuentro muy especial? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya te ocurre hacer algo que preocupe mucho a tus padres, de acuerdo? Mira quién habla. Hermano. Mi mamá se está preocupando mucho porque cada día llegas más tarde. Ah, pero, ¿qué estás diciendo? Chicas, ya va a comenzar. Chicas, ya va a comenzar. No sabía que se oscureciera tanto cuando no hay luz. No, no, no. Pero, ¿qué será eso? No recuerdo que estuviera ahí. Serena, ¿qué estás haciendo? Ya vámonos. No, no te vayas de mí. No se dieron cuenta. No se dieron cuenta. No se dieron cuenta. La gente en esa ciudad no se dio cuenta. No saben que eso, son unos perros. Los niños no se han dado cuenta que son unos simios. Aquí afundan los perros y los simios. La carpa del circo ha aparecido. En esa ciudad. Los sujetos de aquí no se han dado cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será? A ellos no les interesa lo que sucede más allá de sus límites. ¡Por eso! ¿Y los gatones viven en su mundo aburrido? Es obvio que la gran carpa del circo aparezca. No hay nadie en este mundo que se dé cuenta. ¡Silencio! ¡Varve en silencio! 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 Creo que... Creo que ha llegado el momento de conquistar este mundo. ¡Está el tío del Amazonas! Ojo de tigre, está aquí Ojo de pez, está aquí Ojo de águila, está aquí ¿Qué es lo que se le ofrece Gran Tincón?